En el sol, todos los días, son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, todos los días, son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días, son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días, son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días, son días de fiesta Vamos a jugar en el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!